hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te voy a dar una manera de cómo eliminar aquellos archivos que no pueden ser eliminados de tu computadora con un programa totalmente gratuito que lo puedes encontrar en una página en la página oficial ok en la página oficial nada de piratería en la página oficial este va a encontrar este programa tan útil usted lo que debe hacer es ir a la descripción del vídeo les voy a dejar el link de la página principal donde ustedes van a poder descargar este programa de aquellos archivos que ustedes no pueden eliminar ok o que dicen que están en uso ok lo que vamos a hacer es darle copiar y pegar ese a este link en el navegador y nos va a aparecer una página así como ésta este acá está la página oficial de el programa así que no vamos a tener ningún problema ningún problema ok este cuando ustedes le den aquí en free download este el archivo va a pesar 1,38 megabytes y les va a aparecer así de esta manera este en mi caso yo tengo google y chrome y me parece acá de este lado yo le voy a dar a abrir para empezar con la instalación de el programa le voy a dar acá a ejecutar y yo le voy a dar que sí luego aceptamos los términos y condiciones de el programa le doy en siguiente instalar y esperamos que aparezca lo siguiente y le vamos a dar acá donde lo dejamos acá donde está tildado en ejecutar el programa wise for the letter the later y le vamos a dar finalizar y le doy que si miren acá en la página oficial de el programa este dice que ayuda solo a solucionar el problema que dice que no se puede borrar el archivo y que el acceso están denegados bueno voy al programa y les voy a decir cómo es que se utiliza es fácil y sencillo lo que debemos hacer es darle acá donde dice añadir archivo y luego de ello vamos a buscar supongamos este archivo y le vamos a dar a abrir y luego de ello le vamos a dar clic derecho creo que a no le vamos a dar acá donde dice desbloquear y borrar y eso es todo ok voy a buscar otro archivo porque éste no este archivo no no lo quiero borrar eliminarlo al acá en archivo voy a buscar un archivo que yo no esté utilizando este le va a dar acá a abrir seleccionamos y le damos desbloquear y borrar y entonces la vamos a dar que sí y acá dice que ha sido borrado este archivo tan molestoso que no podíamos borrar anteriormente bueno amigos espero que se suscriban no olviden dar me gusta o comentar este vídeo o compartirlo simplemente tus redes sociales para que tus amigos se enteren de lo que esté pasando en este canal de youtube no olviden que soy de venezuela y les mando un abrazo muy grande hasta luego